con turista ¿tú estás de acuerdo con que la gente no le guste un artista telonero del artista principal? bueno yo creo que al público hay que darle lo que quiere en ese caso era un DJ porque no había referente pero yo creo que son decisiones que se toman rápido y ahí como que la pensaron mucho y dijeron ya la arreglamos así y les cayó todo encima ahora igual le hicieron bien o sea como que mantenerse firme Nerol B y Bihai que no se corrieron ahí como Orozco publicó en sus historias creo cuando estaba en el backstage dando las felicitaciones y diciendo que hay gente que se corre cuando las cosas queman como Jace y Nicole Fabre evidentemente ahí la mandó su Jace y Nicole Fabre se corrieron le mandó su chiquita a ver mi causa a Orozco claro o sea su opinión de él también ¿tú por qué crees que pasó eso? porque las cosas quemaban pero bueno o sea mucha presión quizás en el momento demasiado tenías el riesgo de exponer tu tu música música que recién has saltado al rechazo este de un estadio lleno aún teniendo en cuenta que Jace es un personaje muy querido acá sí pero tal vez no conecta tanto con el público que está viendo que si te das cuenta mano a diferencia del concierto de Ayan que el público es